Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. Bienvenidos, el gusto de reencontrarnos en esta edición informativa de Salto Visión. En este martes 24 de octubre de 2017, la información a través de Salto Visión comenzamos a desarrollarla a partir de este momento. Tendremos 60 minutos con todo el acontecer a nivel informativo, a nivel local, para compartirlo con ustedes. Y por supuesto con todo el departamento de Salto, la señal en vivo a través de Canal 5 de Cablevisión Salto. Y por supuesto por aire Canal 8 Televisora Salto Grande. La propuesta es hacerles llegar la información, así que títulos y luego sí la ampliación de estos temas. Presenta Marcel Burgos Calzados Ciudad Universitaria Organizado por APC, se cumplió el acto por el Día del Periodista. Se destacó la tarea realizada por la sociedad que logró la habilitación del IMAE para la región. Además se trabaja para que Salto sea reconocida como ciudad universitaria en vista de la cantidad de propuestas educativas que aquí se han afincado. Hallazgo Un pescador en aguas del río Uruguay logró retirar de las mismas una bolsa que contenía una importante cantidad de joyas, relojes y un arma antigua. Todo el material fue entregado a prefectura y se investiga si se trata de un hallazgo arqueológico o si es el producto de algún tema ilícito. Atienden emergencia El área de descentralización viene coordinando con autoridades del municipio de San Antonio para lograr atender la situación de emergencia que atraviesa esa zona tras los eventos climáticos ocurridos días atrás. Consultorio Jurídico El próximo sábado se habrá de llevar adelante una jornada en donde se abordarán temas vinculados al derecho y temas de familia y que se organiza dentro de lo que son las actividades que brindan a la sociedad los estudiantes de derecho en el consultorio jurídico. Deportes La segunda fecha de la liguilla se fijó íntegramente para el domingo y se cierra con un partidazo. Ferrocarril universitario a las 21 horas. Presentó Marcel Burgos Calzados Muy bien, vamos a comenzar entonces el desarrollo de la información haciendo referencia a lo que fue el acto por el Día del Periodista cumplido la noche de ayer en Plaza Artigas. Allí, por un lado, el Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, por otro, el presidente de APC, Juan José Díaz, hicieron referencia a todo el proceso que llevó a la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública del IMAE para Salto, en donde toda la sociedad salteña tuvo su tarea, su trabajo y su empeño en poder llegar a este objetivo, y entre ellos, por supuesto, los medios de comunicación, los periodistas de aquí de Salto. Bueno, sobre el particular, esto decían en la locución el Intendente de Salto y el presidente de APC. El día de hoy es un día para celebrar la libertad de prensa y el accionar democrático. La labor de investigación del periodista es clave, pues mejora la calidad de vida, la calidad institucional. Es un día que reivindica la vida democrática. Sabemos y valoramos la misión y la visión de la gente vinculada con la difusión, con la comunicación. Somos sabedores de que el rol de la información implica, además, responsabilidades. Por eso, de nosotros, siempre han recibido y recibirán respeto y atención. Sepan que desde la Intendencia tienen nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Feliz día a todos los periodistas de este departamento. Hace un año atrás, anunciábamos allá en Playa Las Cabas, en la Plaza de la Comunicación, que íbamos a retomar la campaña por el IMAE Cardiológico para el norte del país o el noroeste del país. Lo hicimos, lo hicimos. Y logramos reunir un magnífico grupo humano que trabajamos todos unidos para lograr ese propósito. Hoy, decimos, misión cumplida. Sí, señor. Misión cumplida. Y está funcionando la extensión del IMAE Cardiológico del Sanatorio Americano, aquí en Salto, atendiendo las necesidades de la región. Nos enfrentamos a corporaciones poderosas, dominantes, con intereses muy fuertes. Organizaciones que hicieron todo lo posible por trancar este proyecto y hasta quisieron suchugar a las autoridades políticas de los poderes del Estado. También estábamos preparados para discutir con autoridades del Ministerio de Salud cuando nos quisieron cantar loas a las supuestas mágicas soluciones de los fibrinolíticos. Fibrinolíticos destinados a los paisanos que vivimos en el interior, que no teníamos la suerte de vivir en Montevideo y por eso no podíamos acceder a la misma calidad de servicio que tenía la gente que está en Montevideo. Cada trancazo, cada negativa o postergación nos llevaba a reunirnos, a analizar, a discutir, a darnos ánimo y a redoblar el esfuerzo. Nos ningunieron de todos lados, pero felizmente hoy estamos libando las mieles del éxito. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos el centro cardiológico altamente especializado funcionando y atendiendo la salud y los problemas de nuestra región. Gracias por acompañarnos en este día. Feliz día, periodistas. Bien, y Pancarcio Canepa, director del Centro Universitario de Salto, también fue otro de los oradores en la ocasión. Básicamente apuntó a que Salto sea designada como ciudad universitaria. Es un polo educativo, terciario, muy importante, uno de los más importantes sin dudas a nivel país. Aquí en Salto hay cerca de 8.000 estudiantes universitarios, dijo Canepa en su alocución. Obtener la declaración formal del rango de ciudad universitaria sería algo interesante, muy importante, pero que lo que más importa es la constatación de la realidad. Salto es una ciudad universitaria. Digamos, de alguna manera eso formalizaría y eventualmente potenciaría obtener algunos logros. ¿Por qué es una ciudad universitaria? Porque, bueno, con algunos datos oficiales hace algún tiempo teníamos unos 7.000 y pico de estudiantes terciarios. Nosotros manejamos el concepto universitario en un sentido amplio. En realidad no estamos refiriendo fundamentalmente a todo lo que significa educación terciaria. Por eso estamos incluyendo al Instituto de Formación Docente, al Centro Regional de Profesores. No estrictamente universitario, sino ese concepto un poco más amplio de educación terciaria. Yo estimo que hoy debemos andar por los 8.000 estudiantes de esa categoría, de estudiantes terciarios. Que en una ciudad de algo más de 100.000 habitantes no es un porcentaje nada menor. ¿Por qué también es una ciudad universitaria? Si lo hacemos en una comparación con el país, con algunos datos del último censo, Montevideo, como en todas las cosas, aparece despegado con el porcentaje de gente, digamos, en la cohorte de edad de 20 a 24 años, que es la que generalmente se maneja como la cohorte de edad que tiene que hacer estudios universitarios, Montevideo aparece creo que con más del 40%. Y en el segundo lugar, prácticamente empatados, aparecen Canelones y Salto. En términos de egresos de gente que culmina los estudios universitarios, también Salto aparece como en el segundo lugar. Lejos de Montevideo, pero en el segundo lugar. Y seguramente la presencia de las universidades y de esta oferta de educación terciaria es quizás el argumento básico para que esto pueda ser así. Bien, señores, vamos a seguir con otros temas. Y en este caso, hemos informado ampliamente de la situación muy compleja que se vive en la zona de San Antonio, Albizu, Tres María, San Pedro, a raíz de las inclemencias del tiempo y dos fuertes temporales que azotaron muchas de las viviendas que están allí ubicadas. En las últimas horas, en la mañana de hoy, concretamente, se comenzó a distribuir una serie de chapas por parte de la Intendencia que llegaron desde el SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Bueno, el presidente del SECOED, el Intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, esto nos decía al respecto. Sí, en la jornada de hoy, la Intendencia de Salto junto al Ejército Nacional, dos instituciones que integramos el Comité Apartamental de Emergencias, estamos haciendo entrega de las 466 chapas que en este caso envió el SINAE con destino a las familias que fueron afectadas por las granizadas ocurridas en el mes de octubre. Estamos hablando de más de 50 familias, son familias de barrio San Pedro, familias de barrio Tres Marías, de San Antonio, de la zona de Pará de Arrería, de barrio Fernández, de Colonia Garibaldi. Y bueno, durante toda esta jornada se va a estar visitando a cada una de las familias. Ya hay un relevamiento previo que se hizo oportunamente entre la Policía, Jefatura de Policía de Salto, y la Intendencia, con sus técnicos, particularmente asistentes sociales y arquitectos. Como resultado de ese relevamiento es que se hizo la solicitud de este material que en la jornada de hoy y a lo largo de todo el día se va a estar entregando. Recordemos que en su momento también el Comité de Emergencias hizo entrega a estas familias de colchones, de ropa, de nylon, para de alguna manera cuidar lo que son los muebles en cada una de estas viviendas. Así que hoy estamos cumpliendo con lo que le corresponde al Comité Departamental de Emergencia, haciendo entrega de estas chapas a cada una de las familias. Y en los próximos días también habrá una cuadrilla de la Intendencia de Asalto del Departamento de Obras y del Departamento de Servicios Públicos que estará, en el caso de aquellas familias que no tengan mano de obra como para colocar estas chapas, estar dando una mano. Y bueno, de alguna manera restablecer el daño que se causó a cada una de las familias de esta zona en el municipio de San Antonio. Bueno, sin dudas que hay mucho por hacer en esa zona. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la producción que fue devastada en algunas zonas del cinturón hortifrutícola de Salto. Ahora vamos a cambiar de tema el proyecto La Casa del Futuro que lleva adelante la Comisión Técnica Mixta y de la cual participan diferentes escuelas del medio. Bueno, tuvo una etapa previa a lo que es el cierre que será el próximo jueves. Fue en la inspección de escuelas. Estuvimos hablando allí con Irene Radzenko. Este programa implica dar talleres de energía en todas las escuelas de Salto. En todos los sextos grados de las escuelas urbanas y en las escuelas rurales del Departamento de Salto. Los chicos que participan de este programa además tienen una visita a Salto Grande para reafirmar aquellos conceptos de energía y se los invita a participar en un concurso donde año a año cambiamos la propuesta. Este año fue La Casa del Futuro y estamos fascinados con los resultados de los trabajos presentados. donde después de escuchar las demostraciones de investigación en diferentes aspectos y de conocimiento que esa chispita que tienen los niños y uno queda, dice, quisiera hacer la escuela nuevamente de las maravillosas propuestas que encontramos. Se presentaron 14 escuelas urbanas y 8 escuelas rurales con esta propuesta que es de mucho trabajo para el docente al cual estamos sumamente agradecidos a los docentes, a los papás que también colaboran cuando van con una propuesta como construir una maqueta de La Casa del Futuro y asombrados de cómo los chicos hoy utilizan las nuevas tecnologías. O sea, siempre las propuestas tienen la búsqueda de la utilización de las nuevas tecnologías como la robótica, como toda la utilización de las eibalitas. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue? Bueno, ya lo estamos invitando a todos. Nosotros el próximo 26, jueves 26, realizamos el cierre en Relaciones Públicas donde van a estar invitadas todas las escuelas y donde de acuerdo al fallo del jurado se darán a conocer aquellas escuelas que hay varios ítems en los cuales son evaluadas y que el jurado interpreta que han cumplido mejor con esos ítems. Supongo que van a sufrir muchísimo porque realmente los trabajos son excelentes. Nosotros no nos gusta pensar en un trabajo ganador, yo creo que los chicos ganan trabajando y compartiendo y reafirmando conocimientos cuando se realizan este tipo de propuestas. Seguramente les resta un desafío mayor el próximo año. Totalmente, sí. Tendremos que ponernos a pensar a principios del 2018 qué propuestas llevamos. Todo renovable, ¿no? Todo energía renovable. Sí, la propuesta siempre va por la energía, por el cuidado del medio ambiente, por el uso de las nuevas tecnologías. Siempre orientadas a aportar nuestro granito de harina y la educación desde el lugar que podemos. Muy bien, señores. Hacemos la pausa. En un ratito nada más, entre otros temas, bueno, el hallazgo de una serie de joyas, varias centenas, podríamos decir, en la zona costera del río Uruguay. Ya fueron entregadas estas joyas a Prefectura que viene analizando e investigando el tema. Este tema es uno de los temas que vamos a estar abordando luego de la pausa. Pero antes, recordarles la información que llega desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que como todos los mediodías, hace llegar un informe sobre el nivel de evacuación que tiene la represa. Bueno, se ha informado que hasta las 15 horas de mañana miércoles el nivel del río Uruguay frente al puerto de Salto no estará superando los 9 metros con 80 centímetros. Habrá algún aumento en cuanto a la evacuación de caudales y esto hará que el río, bueno, tienda a crecer levemente. 9 metros con 80 centímetros la cota máxima hasta las 15 del miércoles, según informó la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hacemos la pausa, volvemos en minutos. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación de Calle Nigo Lamas, entre Avenida Blandengues y Rodó. Con esta obra en la zona este de la ciudad, se logra la recuperación de 600 metros de pavimento con riego bituminoso, pinturas y señalizaciones. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. 10.000 pesos en 13 cuotas de 1.163 pesos O 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144 pesos Uruguay 617, teléfono 473-416-61 Afiliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. ¿Por qué elegí República FAP? Por el servicio, por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país. Además, ¿por qué la que cobra la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAPs. Si te informás, elegí República FAP. Informate por el 0800 2888 en republicafap.com.uy Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Casa Yáñez destaca parlantes activos dobles con 4 altavoces de 15 pulgadas y Twitter. Motos Mondial Diseño Italiano, un vehículo que ofrece gran rendimiento. Cascos integrales aprobados con las normativas vigentes. Bicicletas Nitro, alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio. Casa Yáñez, lejos del centro, cerca de usted. Siempre junto en Viatur Viajes. Con Pronto, subite a esta promo. ¡De locos! Solicita un préstamo en la web de Pronto y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. ¡De locos! Solicitalo ahora. Retiralo en nuestras sucursales o en red pagos y ya estás participando. ¡Dale, con Pronto! ¡Dos poderes! En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. ¡Comprobalo! Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscas información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Marcelo Díaz es un pescador deportivo. El domingo, en horas de la mañana, se dirigió hacia Costanera Norte en el tramo que está entre el Ayuí y el Club de Polo. Bueno, se dedicaba precisamente a la pesca cuando en un determinado momento encontró, halló allí en la zona una bolsa que cuando la trajo hasta la orilla constató que en el interior había cientos de piezas entre joyas, anillos, alguna cadena e incluso también había retirado de las aguas un arma, un arma antigua del año 1863. Bueno, inmediatamente de haber encontrado esto, se dirigió a las autoridades de prefectura donde entregó los elementos que encontró. Pero nos cuenta cómo fue que sucedió esto. Marcelo Díaz, esto decía Salto Visión. En realidad lo que pesqué fue una bolsa de joyas y después, anterior de eso, saqué un escopetón. Y bueno, ¿cómo le voy a decir? Estoy impactado con la fortuna que había en joyas, ¿no? En joyas. Y bueno, le paso a contar cómo fue el asunto. Yo llego ahí, había un estuche de guitarra. ¿Quién es el lugar? ¿Dónde llegó? ¿La mañana? ¿Qué hora? El lugar fue más o menos a las 11, más o menos. El domingo, a las 11. El lugar, enfrente de la placita de la lluvia, vamos a decir, porque la placita ocupa todo, la lluvia está allá adelante, ¿no? Entre la lluvia y el polo. Bueno, y llego y me encuentro con el estuche de guitarra, abierto, entre la piedra y el arbolito que está ahí. Bajo y veo unos cables de que, no sé si eran de computadora, que eran. Bueno, los miro, los dejo. Después me paro, mirá, hacia el río, a ver cómo pescaba y estoy prestando atención hacia abajo, así, y veo que hay unos aritos, así, una cosa que me llamó la atención, así, que no era una vara, que parecía una caña de ril, y, bueno, no la puedo sacar con mi caña y la engancho con el gancho. Cuando la arrastro, veo que era una escopeta, la saco, la dejo al lado de la moto. Y había una bolsita blanca también, en el agua ahí, al lado de la escopeta. Entonces, armo mi caña, empiezo a tirar hacia el río y cuando presto atención a esa bolsita que me llamó la atención, la bolsita la engancho con el señuelo y cuando la arrastro hacia afuera se abre y ahí veo que había joyas, que había cadenitas y unos platitos. Bueno, se rompe la bolsa, traigo un trapo de la moto, las pongo arriba, las llevo hacia la moto y, bueno, después me vengo, me vengo y paso por prefectura y entrego las cosas encontradas. El fusil no es, no es fusil, ¿cómo es que se llama? Un mosquete. Y, bueno, y después le dije las joyas, me las piden, se las llevo. Y, bueno, y prefectura agarró las cosas y llevó para adentro por una mesita y extendió todo en la mesa ahí. Y, bueno, y después un procedimiento que tuvimos como casi las 4 de la tarde contando cosas y eso, y yo devedor ahí nomás. Obviamente que no hay imágenes de lo que se incautó, ya que está todo en órbita de prefectura del Puerto de Salto y no se pudo acceder precisamente a ese material para hacer las tomas correspondientes. Está todo en una etapa de investigación también. Díaz nos cuenta algunos otros aspectos, bueno, de lo hallado, pero además también el doctor Francisco Merino es abogado precisamente de Díaz porque inmediatamente de haber encontrado estas piezas, haberlas entregado en prefectura. Bueno, obviamente solicitó la asistencia legal correspondiente ante este tipo de situaciones. Y había anillo, cadenita, reloj, pulsera, una pulsera que creo que era de oro, una pulserita esa que tiene los cositos acá. Infinidades de cosas, no me puedo acordar de todo lo que había. La lista consta de, son 348 artículos de, 348 artículos, entre ellos hay un fusil del año 1863, el prínfile americano, esto debe tener su valor, ¿no? Y bueno, hay 71 cadenas de oro, 45 anillos de oro, digo, hay un montón de cosas que es lo que tenemos especificado por el acta de la prefectura. Que bueno, que la prefectura, las autoridades, mejor dicho, van a llamar a un perito que tase todo el valor de estas cosas. Acá estamos frente a un claro caso de hallazgo, ¿no? Digo, nosotros estuvimos viendo la figura jurídica para poder un poco guiar a nuestro cliente que vale recalcar todo lo que es la honestidad del pescador, ¿no? Digo, eso es muy importante porque él antes de hacer cualquier cosa hizo lo que un ciudadano honesto hace, que es ir a las autoridades. Digo, otra persona capaz que se lleva a la casa, lo medita, bueno, él inmediatamente recogió todo eso y fue a las autoridades y eso está muy bueno recalcarlo, que también a él le da una cierta tranquilidad, ¿no? En la parte jurídica, legal, él está muy tranquilo. Es un caso de hallazgo, digo, acá nosotros lo que, el análisis que venimos haciendo es que él va a poder, vamos a buscar reclamar lo que nos da, lo que nos permite el Código Civil, que es este, en su artículo 720, digo, donde él puede reclamar siempre y cuando no haya una denuncia de alguien que haya denunciado con anticipación estos bienes, él va a poder reclamar la mitad del valor de eso, ¿no? Digo, entonces, el Código Civil expresa que, bueno, que una persona cuando realiza un hallazgo en un predio privado es la mitad del valor para el dueño del predio y la otra mitad para el que realiza el hallazgo. En este caso, fue en un predio público, entonces iría la mitad para el Estado y la otra mitad para nuestro cliente. Así que, bueno, eso es lo que nosotros vamos a pelear, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que trasciende en el correr de las próximas horas. Quedan todavía algunos aspectos de esta situación que vamos a estar compartiéndola con mucho gusto en nuestra próxima edición informativa. Vamos a cambiar de tema el sábado 28 de octubre en el Aula Magna del Cenur Litoral Norte, terceras jornadas del consultorio jurídico de Salto. Bueno, habrán varios expositores, varios temas de interés. Alumnos que atienden ese consultorio jurídico, estudiantes de Derecho, nos dieron los detalles. Bueno, nosotros somos estudiantes de Abogacía, en la carrera de Abogacía. Estamos cursando el consultorio jurídico que, bueno, se atiende en la facultad, en la Universidad de la República. Básicamente lo que hacemos allí es atender casos reales, personas que carecen de recursos para costear un abogado particular. Y todos los años, al finalizar los cursos, se finaliza con una jornada que este año son las terceras jornadas académicas del consultorio jurídico, que son organizadas por estudiantes y por docentes. Entonces es importante invitar a los que quieran acompañarnos porque son exclusivamente organizadas por nosotros. Son todos temas importantes para cualquier persona. El tema de la familia, son temas que están relacionados a la familia, al arrendamiento, a cómo acceder a una vivienda a través del arrendamiento y todo el tema de las garantías. Temas laborales también, como es el servicio doméstico, que es un tema muy vigente. Y, bueno, el tema de las acreditaciones, voy a hablar ahora. Las acreditaciones pueden hacerse el mismo día de la jornada, a las 8 de la mañana, ahí van a estar acreditando los compañeros, o también pueden preinscribirse, y las preinscripciones se hacen los días martes a las 18 horas, los miércoles a las 19 horas y los viernes a las 10 de la mañana. Ahí hay compañeros que van a estar acreditando, le van a dar un recibo a la persona que se acredite. ¿Y eso dónde es? Eso es el consultorio jurídico del piso 1. Ahí hacemos las preinscripciones. O se pueden acreditar con cualquier conocido amigo de estudiante de consultorio o cualquier profesional también de los que están ahí, que también los van a acreditar. La jornada es el sábado 28, ¿no? El sábado 28 a las 8 de la mañana. Es importante también resaltar que vamos a ser muy puntuales en el inicio de la jornada. Bien, y otra de las alumnas, Romina Dávila, aportó otros aspectos, otros de los temas que se van a estar allí abordando. La disolución de la unión concubinaria, cuando no hay reconocimiento previo del concubinato, y también los deberes, las pensiones alimenticias entre ex-cónyuges y entre ex-concubinos. Esto va a estar a cargo de la doctora María del Carmen Díaz, que es ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de Primer Turno. Después tenemos el interés superior del niño y el rol del defensor en ese niño, y que va a estar a cargo de la doctora escribana Cecilia Forteza Aragón. Bueno, uno de los temas también importantes son las nuevas garantías de arrendamiento en el mercado inmobiliario. Son todo respecto a las reflexiones sobre las repercusiones de la ley de inclusión financiera al celebrar un contrato de arrendamiento. Va a estar dado por la doctora Mariela Bernasconi, que es profesora junta de técnicas forense, de técnicas forense 3, de consultorio jurídico central. También vamos a dar un tema muy importante, que son los 11 años de la ley de servicio doméstico, derechos y deberes de trabajadores y empleadores del servicio doméstico, por Hugo Barone. Profesora junto también de grado tercero de técnicas forense. También, como decía la compañera, es muy importante destacar que la Junta Departamental de Salto decretó ayer que se declara interés departamental las terceras jornadas académicas a realizarse el 28 de octubre del 2017, que se llevarán a cabo en la Aula Magna Eugenio Cáfaro, Zenur, Literal Norte, CD Salto. Bien, señores, la pausa llega al segmento deportivo. Anoche hubo reunión de la Liga Salteña de Fútbol. ¿Qué va a pasar con la segunda fecha de la liguilla? Bueno, en un ratito, Marcelo Oliva con toda la información. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación de calle Nigo Lamas, entre Avenida Blandengues y Rodó. Con esta obra en la zona este de la ciudad, se logra la recuperación de 600 metros de pavimento con riego bituminoso, pinturas y señalizaciones. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Con mi dinero hago lo que quiero. Sal a la reunión con amigos y quedé encargada de las compras. Fácil, pago todo con mi dinero, me ahorro 4 puntos de IVA y la barra agradecida. Además podés pagar tus cuentas, cargar combustible, comprar con descuentos y mucho más. Solicitala gratis en cualquier red pagos de todo el país. Mi Dinero, la prepaga de Red Pagos. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Con Pronto, subite a esta promo. ¡De locos! Solicita un préstamo en la web de Pronto y participá del sorteo de un préstamo de regalo por semana. ¡De locos! Solicitalo ahora. Retiralo en nuestras sucursales o en Red Pagos y ya estás participando. Dale, con Pronto. ¡Dos poderes! ¿Por qué elegís República FAP? Por el respaldo que tiene. Los accionistas son el Banco de República, el BPS y el Banco de Seguros. Y además, porque la comisión de administración es la más baja. Es 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegís República FAP. Infórmate por el 0800-2888 en republicafap.com.au Por mail, Facebook o Twitter. Si te informás, elegís República FAP. Clasificados diario El Pueblo. Impreso y online. La mejor manera de comprar y vender. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos. La casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes, lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Súper ofertas de primavera en Lignor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Jacuzzi Bestway. Portátil de 800 litros de capacidad con filtro a solo 628 dólares. Smart Punta de 32 pulgadas a solo 329 dólares. Lignor Hogar en octubre. Con todo lo que buscas y más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento deportivo aquí en Salto Visión. En esta jornada de martes. Reunión anoche del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. A propósito de hacer un balance de lo que fue la primera fecha de la liguilla. Que llevó más de 3.500 personas el pasado domingo. Allí en el máximo escenario de nuestro medio. En el estadio Dickinson. Y bueno, se espera seguramente con mucha expectativa. Lo que va a suceder el próximo domingo cuando se esté jugando la segunda fecha de este hexagonal final. Finalmente no hubo cambios en cuanto al fixture del torneo que se había sorteado la semana anterior. Se mantiene los detalles de la segunda fecha. Se va a jugar íntegramente el próximo domingo. Muy tibio fue alguna presentación por parte de dirigentes de clubes. De cambiar un partido y jugar el sábado por la noche. Uno y dos el domingo. Teniendo en cuenta que la jornada de domingo fue bastante larga. Terminó sobre las 23 horas y la verdad que el clima al cierre prácticamente de la fecha no acompañó mucho. Porque la verdad que la temperatura baja se sentía y mucho el pasado domingo allí en el estadio Dickinson. Pero mucha expectativa seguramente para lo que será la segunda fecha que se va a jugar el próximo domingo. Allí en el máximo escenario de nuestro fútbol. Se mantuvieron también los horarios de los tres partidos. Pero además hay que hablar de la selección de salto. Porque atención que ya hay los primeros, ya están, mejor dicho, los primeros cinco convocados para este grupo preseleccionado. El equipo que dirige técnicamente Richard Uzuka. El actual entrenador del conjunto de ferrocarril. Cinco preseleccionados que no corresponden obviamente a aquellos equipos que están afectados a la liguilla. Hablamos de José González. Delene González, jugador de salto nuevo. Pero además de Cristian Rodríguez, el Chavo Rodríguez, el arquero justamente del equipo de salto nuevo. También convocado a esta preselección que dirige técnicamente Richard Uzuka. Además, dos delanteros. Hablamos de Denny Ferreira, del número nueve de Saladero. Y además también Nicolás Ferreira, el monito Ferreira. Jugador de Ceibal. También convocado en este grupo de cinco jugadores. Que completa Marcos Arredondo. Jugador defensor del conjunto de Progreso. Los cinco convocados para el martes 31 de octubre. Justamente 19.30 horas en el Estadio Dickinson. Para comenzar a moverse, para no perder ritmo. De cara a lo que será la lista final. Que va a incluir lógicamente jugadores de los equipos que están afectados hoy en día a la liguilla. Así que cinco jugadores reiteramos. José González, Cristian Rodríguez, Denny Ferreira, Nicolás Ferreira y Marcos Arredondo. Los cinco primeros convocados por parte de Uzuka para comenzar los trabajos la semana próxima en el Estadio Dickinson. Son además repercusiones de lo que dejó justamente la primera fecha de la liguilla. Además del básquetbol que sigue jugando en cuanto a lo que es la quinta fecha del torneo de primera división. Torneo que se va a completar en la noche de hoy. En cuanto a su quinta fecha con un partido más. Todo el deporte para repasar aquí en Saltovisión. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguina Galde. Ventilador de mesa Arno, seis aspas. Súper silencioso, 73 dólares. Modernos juegos de comedor en caño y vidrio, tapizados, varios modelos. Desde 4.690 pesos. No te pierdas los últimos días del súper descuento pagando con tarjetas, visa de crédito y débito. Todo lo que necesitas está en Aguina Galde. Finalmente la segunda fecha del torneo liguilla. El hexagonal final para definir el torneo salteño a nivel de primera división. Se va a jugar el próximo domingo de manera íntegra y se mantuvieron los horarios para esta instancia. Alguna propuesta muy tibia por parte de algún club para variar en cuanto a los horarios. Y mover por lo menos un partido para el sábado a la noche. Pero finalmente se fijó todo para el próximo domingo. Atención, 16 y 30 van a abrir la jornada River ante Conjunto Nacional. Dos equipos que vienen de empatar sus compromisos 0 a 0. River ante Gladiador y Nacional ante Conjunto de Ferrocarril. Mientras que a segunda hora 18.45 va el partido entre Salto Uruguay, el único perdedor de la primera fecha, ante Conjunto de Gladiador que empató ante River. Atención, segundo turno para Salto Uruguay, Gladiador 18.45. Mientras que a las 21 horas va a cerrar esta segunda fecha un gran partido. Hablamos de Universitario ante Conjunto de Ferrocarril. Segundo y primero del torneo acumulado en un gran partido que va a cerrar esta segunda fecha de la Liguilla. Atención en cuanto a los hinchas porque los de Nacional, Gladiador y Ferrocarril van a ir a la tribuna España. Mientras que los de River, Salto Uruguay y el conjunto de Universitario se van a ubicar en la tribuna Irasoki para el próximo domingo cuando se esté disputando la segunda fecha de la Liguilla. En cuanto a números, bueno, boletos vendidos el pasado domingo, 3.197 con una recaudación de 543.490 pesos. Lo que arrojó la disputa de la primera fecha allí en el Dickinson. Mucha gente, la verdad que la tribuna España, los taludes estaban colmados, muchas banderas, una fiesta. La verdad se vivió el pasado domingo allí en el Dickinson como seguramente se va a vivir el próximo domingo con relación a la segunda fecha que mantiene horarios 16.30, 18.45 y 21 horas para la disputa de esta segunda fecha de la Liguilla. Repercusiones a propósito de lo que dejó la fecha inaugural de la Liguilla. Hablamos de River que empató con Gladiador 0-0 que mereció un poquito más en la segunda parte. Hablamos en este caso con el técnico de River, Maximiliano Sammer. Y además con un hombre muy experiente que está en el arco del conjunto del asilo. Hablamos de Luis Domínguez. La verdad que nos condicionó un poco la expulsión, digo, pero asimismo creo que generamos alguna chance que pudimos haberlo ganado, pero un empate, digo, que en el debut a veces que es difícil y más con algunos que no debutaron nunca en una Liguilla, es importante. En los previos, y como se dio la tabla, uno decía, bueno, Gladiador favorito, pero salieron a proponerle y a jugarle el partido. Y esa es la idea, digo, nosotros de que estamos al mando de River y la idea es proponer y jugar, digo, y bueno, a veces sale, a veces no, digo, pero nos quedamos con eso. Las chances tuvieron, ¿no? Sí, tuvimos chances, ellos también tuvieron algunas, también, digo, fue un partido parejo, digo, pero nos quedamos con esa sensación que capaz que con 11 contra 11 capaz que nos podíamos llevar al otro punto. ¿Y ahora? Y ahora esperar Nacional, digo, un rival dificilísimo, acostumbrado a jugar a esta instancia, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Habíamos hablado antes de salir que lo importante no era perder. Y bueno, buscamos el triunfo ahí, pero después con un hombre menos, creo que jugamos 25 minutos con un hombre menos, creo que lo supimos aguantar bien. Y el equipo respondió, teníamos muchos jugadores que jugaban en su primera liguilla, la gran mayoría eran nueve jugadores. Y creo que el equipo respondió, jugamos contra un gran rival que seguro va a estar definiendo también. Ficieron esos 15 primeros, 15, 20 minutos, la cancha grande, ¿no? El debut de la liguilla, pero después se fueron a acostumbrar y le propusieron a Gladiador. Claro que sí, creo que ellos fueron superiores esos minutos y casi todo el primer tiempo. Y en el segundo tiempo lo hablamos y nos soltamos un poquito más y fue por eso que tuvimos alguna chance de gol, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora creo que se viene Nacional, otro rival duro, son todos duros. Digo, este fue el primer final que tuvimos, ahora nos quedan cuatro finales más y vamos a tratar de sumar de tres el próximo partido para seguir arriba. Hay jerarquía sin duda así en la valla del conjunto de River. Luis Domínguez, gran responsable de que el conjunto que dirige técnicamente Samer esté justamente definiendo lo que es este hexagonal final. Y disfrutó y mucho el presidente de River lo que es su presencia en la liguilla. Hace 15 años que el conjunto de River no estaba en una definición de estas características a nivel del fútbol grande de nuestro medio. Hablamos de Mauricio Ochoa, que previo, bueno, a este partido con Gladiador, se fue con la camiseta del equipo, estuvo disfrutando dentro del terreno de juego con muchos chiquilines, bueno, que también disfrutaron estando allí con sus ídolos, seguramente los que forman parte del equipo de primera división, disfrutaron de una tarde, la verdad, muy importante para la institución, como también lo fue, por supuesto, la del presidente Mauricio Ochoa. La verdad que es un sentimiento muy fuerte y bueno, en realidad estamos muy contentos y esperamos tener un gran partido. Vienen muy ilusionados seguramente a tener un gran rival en lo previo como es Gladiador, pero más allá de lo deportivo seguramente que River disfruta de otra manera, ¿no? Es un partido muy difícil, sabemos que el rival es muy fuerte, pero estamos convencidos que vamos a hacer un buen papel y confiamos mucho en nuestro plantel y en el trabajo que se ha hecho. ¿Miraste universitarios al Uruguay? Miré un rato, miré un rato y fue un partido que en realidad vi sobre el final, cuando miré ya estaba prácticamente definido. ¿Y River cómo se preparó? ¿Con toda la ilusión? Con toda la ilusión, la verdad que fue una semana muy especial y bueno, estamos muy contentos, ha venido muchísima gente de River, estuvo en la sede antes de venir, había mucha gente y la gente la verdad que nos está acompañando. ¿La camiseta de la cábala? Y la camiseta es parte del sentimiento. Bueno, notable lo de Mauricio Ochoa allí, la verdad que no es común, más allá de que obviamente estar en todos sus derechos, de ver a un presidente con la camiseta de su institución, disfrutando de una estancia muy importante obviamente que iba a tener River con ese valioso empate y en un emparejamiento que en lo previo iba a ser muy duro para el conjunto de River Platense. Hablamos de Gladiador, un conjunto que está candidateado a ser campeón justamente esta temporada, pero que se fue con un empate y muy preocupado. El equipo que dirige técnicamente Jorge Novoa, mucho para repasar en esta semana de cara a lo que será un gran partido ante el conjunto de Centro Uruguay, que se juega mucho el próximo domingo, teniendo en cuenta que perdió el primer partido ante el conjunto de Universitario. En cuanto a otras disciplinas deportivas, hablamos en este caso del hipismo, porque en las últimas horas estuvo aquí en Salto el director nacional de casinos, nos referimos a Javier Chá, quien apoya justamente una jornada que se va a vivir el próximo 19 de noviembre aquí en el Hipódromo Salteño. Salto nos ha recibido siempre con los brazos abiertos y bueno, contemos ya una cantidad de amigos bastante importante, pero además con la alegría de estar aquí en este proyecto que en su momento estuvimos de la génesis y que ahora, bueno, fructificó en lo que es este hotel magnífico para la ciudad de Salto y para reforzar los servicios turísticos del departamento. Tenemos también el proyecto del casino asociado al mismo y la satisfacción de saber que son dos proyectos que aportan a la ciudad, sobre todo obviamente el del hotel, que es una columna vertebral en lo que tiene que ver con servicios de calidad en materia turística, en materia de hotelería y de acogida a los turistas y que, bueno, es lo que queríamos justamente cuando pensamos en qué desarrollar, qué proyectos llevar adelante en Salto. Tenemos un proyecto de envergadura y de calidad en lo que queremos brindarle al departamento y creo que más o menos lo hemos conseguido. Por supuesto, seguiremos trabajando en esa línea. Estamos contentos también porque este fin de semana nosotros venimos de una recorrida allá por otros departamentos, ha sido muy bueno para todos. Venimos también de Paysandú, donde por suerte también había una movilización de turistas bastante importante y una jornada estupenda que tuvimos en el Hipódromo San Félix, donde había muchísima gente, muchos de ellos turistas, que justamente se brindaron a lo que es el espectáculo del Turf. Eso a nosotros nos genera justamente motivación y un nuevo aliciente para seguir adelante. Yo quiero agradecerle especialmente, antes de seguir con el resto de las palabras que brevemente quería manifestarle, obviamente al Intendente por darle el respaldo, por estar aquí presente, por con su presencia jerarquizar lo que es el lanzamiento de esta jornada extraordinaria que vamos a tener el 19 de noviembre en el Hipódromo Salteño. Pero creo que agradecerle especialmente a algunos actores que realmente realizan un trabajo encomiable, casi sin ninguna recompensa que no sea la satisfacción justamente por hacer las cosas bien y por tratar de desarrollar emprendimientos en el departamento. A la directiva del Choc y Club, a Eval Maciel, a veces en la soledad o a veces con mayor respaldo, pero trabajando con AICO, para que justamente la llama del tour siga encendida y todas las familias que dependen del trabajo que brindan los hermanos caballos acá en el departamento puedan justamente seguir fortaleciendo sus ingresos y sus posibilidades de salir adelante. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguina Galde. Ventilador de mesa Arno, 6 aspas, super silencioso, 73 dólares. Modernos juegos de comedor, en caño y vidrio, tapizados, varios modelos, desde 4.690 pesos. No te pierdas los últimos días del super descuento pagando con tarjetas, visa de crédito y débito. Todo lo que necesitas está en Aguina Galde. Cerrando el espacio deportivo, hay que decir que anoche victoria de universitarios sobre el conjunto de Ferrocarril por la quinta fecha del torneo de primera división en cuanto al básquetbol, 62 a 58. La victoria del conjunto que dirige técnicamente Luis Coelho, 19 puntos para el goleador del partido. Nos referimos al capitán Eduardo Taure, por el lado del conjunto rojo, mientras que 10 puntos para Leonardo Félix y también para Andrés Caballero en el conjunto de Ferrocarril. La victoria de la U anoche por la quinta fecha que se cierra en la jornada de hoy, 21 horas, van a estar jugando círculo deportivo ante el conjunto de Juventus, dos equipos que buscan la primera victoria en lo que va de la temporada, allí en el reducto azulgrana, a partir de ahí, tramos de las 21 horas. Y en cuanto a Copa Libertadores, se juega hoy el partido de día entre el conjunto de River Argentino ante el elenco de Lanús, también de Buenos Aires, partido de día por las semifinales de la Copa Libertadores, en este caso obviamente para compartirlo a través de la pantalla de Cablevisión Salto. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Bici. Casa Yanies destaca parlantes activos dobles con cuatro altavoces de 15 pulgadas y Twitter. Motos Mondial diseño italiano, un vehículo que ofrece gran rendimiento. Cascos integrales aprobados con las normativas vigentes. Bicicletas nitro, alta tecnología aplicada y cuadro reforzado en aluminio. Casa Yanies, lejos del centro, cerca de usted. Siempre junto en ViaTour Viajes. ¿Por qué elegir República FAP? Por el servicio, por eso. Porque tengo una agencia acá en Canelones y yo sé que están en todo el país. Además, ¿por qué la decora la comisión de administración más baja? Fijate vos que es un 60% menos que las otras AFAP. Si te informás, elegí República FAP. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Vení a conocer las oportunidades de la nueva colección de Verano Adivino. Sí, todo lo que tu casa necesita para renovarse en la nueva temporada. Por ejemplo, este completo set de Living Comedor que incluye un cómodo sofá con ches en microfibra, una mesa central con tapa de vidrio y un juego de comedor para cuatro personas por 19.990 pesos. Sí, todo esto por 19.990 pesos. O este conjunto de colchón más box Platinum en espuma de dos plazas para descansar todo lo que el año te pidió a solo 790 dólares. Pagando con tarjetas de Scotia Bank tenés la mejor financiación. Encontrá la nueva colección de verano en todas las casas de Divino. En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca de Napoli. Y ya que estamos mejor le cambiamos las cortinas por una de esas con lugares. No, mejor con pescadito. Mejor con patito. Y ya que estamos mejor le ponemos una mampara. Y ya que estamos le hacemos una inauguración. ¿Será mucho? Sí, capaz que sí. Esta semana tenemos un préstamo especial para vos. 18.000 pesos en 12 cuotas de 1880. Vas a ver qué te conviene. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Superofertas de primavera en Lickdor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Jacuzzi Bestway. Portátil de 800 litros de capacidad con filtro a solo 628 dólares. Smart Punctal de 32 pulgadas a solo 329 dólares. Lickdor Hogar. En octubre. Con todo lo que buscas y más. Música Muy bien, comenzamos el segmento informativo, este último ya de esta jornada de martes 24 de octubre. Estuvimos hablando hace algunos minutos con Fabián Bochia, secretario general de la Intendencia de Salto. Recordarán ustedes que el pasado jueves integrantes del plenario departamental del PIT-CNT hicieron duros cuestionamientos a el uso de un dinero que viene a través de INEFO para el dictado de cursos aquí en el medio. En este caso hacía referencia que bueno, alguno de esos dineros no habría tenido el destino que tiene originalmente. Sobre la situación hablamos con el secretario general hay una investigación administrativa también se está haciendo una auditoría para dejar totalmente esclarecido este tema. Nosotros naturalmente estamos siguiendo el tema hay una investigación administrativa por lo tanto es poco lo que podemos hacer o podemos declarar. Naturalmente que estamos informados yo personalmente recibí ese cheque en el Teatro La Reñaga en una actividad que contó con la Academia de Danza e incluso bailaba mi hija y yo recibí de Eduardo Pereira de Mario de los Santos y gente del PIT-CNT ese cheque que lo pasé al SECOED para atender los inundados de esta inundación tan terrible que tuvimos a mitad de año. Pero bueno luego la gente de desarrollo con el INEFO le dio uso aparte del dinero y mucho más no le puedo decir por qué estamos en un proceso de investigación. Sí que hemos recibido los comentarios o quejas y se está procesando la información pero bueno a esta altura hay que ser muy cautos con lo que se diga porque estamos hablando de fondos del esfuerzo de la gente del PIT-CNT por ayudar a víctimas de inundación y del manejo que ha hecho la Intendencia en todo caso. Lo que se dice que era fondo justamente para inundados y que se derivó a otra serie de situaciones que no correspondían. Esos son comentarios son especulaciones nosotros confiamos en el trabajo de nuestros compañeros y veremos qué resulta de la investigación que está llevando adelante la gente de auditoría precisamente a la Intendencia porque queremos saber qué se usó y cuánto se usó. Yo no puedo profundizar más en el tema decirle que sí que estamos enterados y lo analizamos naturalmente con la auditoría con el Intendente y con el Doctor de Hacienda. Incluso se generó allí alguna situación entre algún integrante de PIT-CNT y un funcionario justamente de la Intendencia vinculado a este tema también de Inefoco alguna reacción que no estaría siendo todo dentro de lo normal. Yo me enteré de esos comentarios lo he leído en la prensa pero como no he podido hablar con los actores yo creo que profundizar en algo que corre por trascendidos no es lo mejor. ¿Se van a reunir con los integrantes de PIT-CNT? ¿Van a generar alguna instancia de diálogo? Si se da la oportunidad totalmente nosotros permanentemente dialogamos con Miguel Fior del Mondo con Luis Gómez y con todos los compañeros eso no quita que uno no profundice en algo que no amerita en este momento que se hagan declaraciones sobre algo que se está investigando. Eduardo Pereira estuvo incluso hace un par de días aquí en Salto e integrantes de la gente de PIT-CNT trataron de hablar con él pero bueno adjudicó alguna serie de reuniones y si no los pudo atender. Bueno sabrá Eduardo Pereira no soy yo que tengo que dar explicaciones por lo que hace un compañero pero bueno nosotros esperemos que termine la investigación. Bien señores vamos a seguir con otros temas recordarán ustedes que semanas atrás la diputada por el Frente Amplio Manuela Muti en el Parlamento Nacional bueno mientras leía precisamente un proyecto que había presentado para la denominación de una escuela aquí en el medio bueno se tentó de risa en medio de esa lectura esto provocó una serie de reacciones sobre todo a nivel de redes sociales estuvimos hablando con ella luego de pasado este tema bueno como evaluó esa situación ha recibido mucho apoyo ha dicho por parte de otras personas e incluso algunos otros diputados de su fuerza política pero también dice que recibió muchas agresiones de género muchas agresiones que fueron denunciadas a través de delitos informáticos que viene trabajando en ese tema bueno primero lo que rescato es que me pareció por un lado increíble todo lo que se generó y se viralizó el video primero porque hay varias aristas después un poco a analizar no no soy la primera persona que se ría dentro del Parlamento en una en una exposición es más en medio de presupuesto se rió Gandini hizo un chiste donde cantó la quiniela y sin embargo nadie ni lo levantó ni lo viralizó en un momento también me acuerdo Oscar Groba desde que estoy sentado tentado de risa que no pudo continuar y nadie lo viralizó ni nada me tocó que lo viralicen no era un homenaje era un nombramiento todo un proyecto de ley que había redactado yo el error si en la lectura que cometí ustedes ven en realidad ya cuando estoy tentada y no puedo casi que continuar leyendo que estoy como trancada que no puedo leer pero en realidad el error lo cometo antes y cuando cometo ese error se dan cuenta los que están atrás mío y se empiezan a tentar de risa y como que la risa es contagiosa y escuchar que todo el Parlamento se está riendo y yo continuar leyendo para mí era imposible ¿Generó una incomodidad? ¿Después qué pasó? No, no me generó incomodidad en realidad me pareció algo totalmente anecdotario lo que sí me molestó y que por eso hice la denuncia de delitos informáticos son personas que hicieron agresiones de tipo de género ¿no? porque tuve que eso sí me llama la atención porque porque cuando un hombre se ríe todos lo festejan porque en realidad miraba los comentarios después de cuando Gandini se rió y era que genio ¿no? hizo un chiste cantó la quiniela en el medio del Parlamento ¿no? ahora cuando una mujer se ríe los comentarios son ¿cómo llegaste? hiciste casting sábana los comentarios fueron meterse con el cuerpo mío fue en un comentario plantean que seguramente bailo en un cabaret o sea los comentarios fueron de género fueron violentos de todo tipo pero metiéndose con mi condición de mujer y de joven ahí adentro ¿no? entonces creo que sí eso sí habla de la sociedad que tenemos pero por el otro lado fue más el apoyo que recibimos que los palos así que en última instancia creo que el que intentó viralizar eso para dejarnos mal parado lo que hicieron es darnos un nivel de difusión importante y bueno y nos generó un respaldo brutal muy bien señores hacemos ahora la actualización de la información económica es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio el dólar a la compra 29.10 a la venta 30.10 el peso argentino 1.32 el real 8.45 y 9.65 y el euro 33.45 a la compra 36.48 a la venta fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio jornada templada vamos a tener una máxima de 21 grados el cielo está algo nuboso mañana miércoles tendremos una jornada con cielo algo nuboso 13 de mínima 25 de máxima recordamos el dato que aportó Prefectura de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande el río frente al puerto de Salto no estará superando los 9 metros con 80 centímetros esto hasta las 15 horas de el día miércoles se van a estar evacuando en las próximas horas unos 12.000 metros cúbicos por segundo repetimos por lo tanto la cota del río frente a Salto no superaría los 9 metros con 80 centímetros muchas gracias por habernos acompañado el reencuentro en nuestro próximo espacio informativo que pasen ustedes muy bien Divino presentó este espacio con su promo de 35 40 50 y hasta un 60% off Divino una casa llena de ideas Música 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 Gracias por ver el video.